Varias organizaciones políticas de la oposición de la República Dominicana depositarán el día de hoy esta instancia o documento conjunto relativo al comunicado o resolución de la munición emitido por la Junta Central Electoral el pasado 10 de agosto y que ya los medios de comunicación lo conocen relativo a la prohibición de eventos multitudinarios. Dichas prohibiciones vulneran derechos fundamentales y desconoce por completo decisiones que al respecto ha emitido tanto el Tribunal Superior Administrativo así como también el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nos permitimos recordarles a la Junta Central Electoral que la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y todo tipo de concentraciones públicas constituyen una manifestación la más importante de libertad de reunión de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 48 de nuestra Constitución que establece que toda persona tiene el derecho de reunirse sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos como son las actividades lícitas y pacíficas que realizan todos los partidos políticos y de las organizaciones sean políticas o de cualquier otra naturaleza ilegalmente constituidas. La Junta deja de manera clara su desconocimiento total a preceptos constitucionales y a sentencia de las altas cortes que son vinculantes con este órgano electoral. Por todo lo anteriormente expuesto, todos estos partidos y agrupaciones y movimientos políticos firmantes solicitamos como único que sea desestimado y dejado sin efecto la resolución expresada a través del comunicado de admonición emitida el 10 de agosto del 2023 relativo a la prohibición de mítines, marchas, caravanas y divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas en espacios y lugares públicos así como también la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión en virtud de las razones expuestas en el cuerpo de esta instancia que ya...